Hola yo soy Lexini y bienvenidos a un nuevo video En este video voy a hablar sobre el sustrato de viruta Antes de comenzar a hablar sobre el sustrato de viruta para hamsters Quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo para que formes parte de mi familia Lleno de pequeños roedores porque cada vez somos más También mi canal de cobayas te lo voy a dejar en esta esquina y te lo voy a dejar al final del video Y también te lo voy a dejar en la cajita de la descripción Para que vayas y te suscribas también a mi canal de cobayas Porque ya somos un montón de pequeñas cobayitas también en mi otro canal Así que suscríbete por favor Así que bueno esta pregunta casi siempre me la hacen en los comentarios de los videos Y es sobre si pueden utilizar o que opino acerca del sustrato de viruta de madera para hamsters Entonces es por eso que he hecho este video para aclarar algunas dudas Y responderles a todas aquellas personas que todavía tengan dudas Sobre si es bueno o no es bueno utilizar este tipo de sustrato con nuestros hamsters Así que bueno casi la mayoría de personas también utilizan este tipo de sustratos Y suele ser uno de los más económicos también en el mercado Pero no siempre lo barato pues es bueno, es de buena calidad Entonces las razones por las cuales no recomiendo este tipo de sustratos son las siguientes Bueno la primera es que ustedes saben que la viruta ya son los residuos de lo que queda de la madera Entonces casi siempre en lugares de carpintería o en aserraderos Son los lugares donde se trabaja con la madera Entonces los residuos que quedan pues es la viruta, el serrín, el acerrín como ustedes le conozcan Que les voy a dejar aquí unas imágenes para que ustedes vean ya como quedan los residuos de la madera Que les digo casi siempre en estos lugares es donde encontramos ya la viruta o el acerrín Y en estos lugares las maderas que se suelen trabajar son de pino, de cedro, entre otras más Pero bueno las de pino y de cedro son maderas tóxicas para nuestros hamsters Además este tipo de sustrato suele traer polvillo o polvo Y este polvillo o polvo pues suele traer problemas en el hamster Problemas en las vías respiratorias a corto, mediano y largo plazo También es cierto que este polvillo suele ocasionar picazón, comezón También conjuntivitis y sobre todo estornudos también Y si bien es cierto que los problemas en las de respiratorias se van a dar Porque pues bueno este tipo de madera suelen contener fenoles Suelen soltar algunos gases naturales de la madera Así que bueno estos gases pues suelen ser tóxicos para quien los respira continuamente Que sería nuestro hamster estar expuesto un montón de tiempo casi siempre con este tipo de sustrato Entonces es por eso que tampoco lo recomiendo Ahora eso sin mencionar que en las carpinterías o donde se trabaja este tipo de madera Suelen utilizar sustancias tóxicas y a veces suelen caer estas sustancias al serrín O a la viruta que está en el piso o donde la tengan Pero bueno suele ser contaminada con este tipo de sustancias que se utilizan en estos talleres Así que bueno tampoco es bueno De hecho hay algunos barnices, pinturas que se suelen utilizar Y algunas veces cae sobre el serrín o la viruta Y bueno esto también puede ocasionar problemas de salud en nuestros hamsters Además este tipo de sustrato suele tener parásitos como ácaros Y ustedes saben que los ácaros pueden traer también muchos problemas de salud en nuestro hamster Así que bueno hay que tratar de evitar este sustrato Otra razón por la cual este sustrato no lo recomiendo Es porque a veces suele traer astillas por ser de madera Pues bueno los hamsters se suelen astillar Suele ser algo como decirlo irritante para las patitas del hamster También se suelen astillar Y luego esas heridas que se causan por las astillas A veces no nos damos cuenta y se quedan y siguen lastimando al hamster Algunas ocasiones hasta se infectan ¿Por qué? Porque están en contacto con la orina del mismo hamster Con algunas heces, etcétera Y también es cierto que a veces los hamsters quieren transportar este material Para hacer sus nidos más confortables Y lo que hacen es guardar este tipo de sustrato en sus abazones Y lo mismo va a causar una herida porque a veces se suele pinchar Con las astillas de la madera o cosas así, los residuos Se suelen pinchar los abazones Y luego los abazones también se pueden infectar por dentro Y esas infecciones pues sí son más complicadas Así que bueno esta es otra de las razones por las cuales este tipo de sustrato Mejor hay que evitarse Y si bien es cierto el sustrato de madera No suele ser muy absorbente Así que la humedad suele estar allí Y ustedes ya saben que con la humedad se vienen las bacterias, los hongos Así que lo mejor es dejar este sustrato Y bueno como ves son muchos los problemas de salud que suele traer este tipo de sustrato En nuestros hamsters Lo mejor es evitarlo y comenzar a hacer antivirutas Y dejar de utilizar virutas para sustrato ¿Ok? O viruta como sustrato Lo mejor es esto, utilizar sustratos hechos a base de papel Que son los más absorbentes No van a lastimar las patitas del hamster Si el hamster lo almacena en sus razones No va a pasar absolutamente nada porque es papel De hecho algunas veces si se lo llegara a comer por error Pues bueno tampoco va a pasar nada porque es papel Entonces tampoco trae polvillo Pues no genera tantos tantos problemas Así que bueno ahora que ya conoces estos problemas Lo mejor es evitarlo Para que nuestro hamster en un futuro o a corto o a mediano plazo Tenga alguna de estas enfermedades que ya he dicho Recuerda que un hamster bien cuidado Un hamster sano Un hamster que tiene unos muy buenos cuidados Puede alcanzar su promedio de vida O ir un poquito más allá Así que bueno si tú quieres que tu hamster Tenga una buena calidad de vida Y todo esto trata de mejorar el sustrato Y así no acortaremos su esperanza de vida Porque recuerden que también Este pues es importante esto ¿No? Ver la calidad del sustrato Para que nuestro hamster esté En un mejor ambiente Y no le esté causando problemas de salud Y también sé que va a haber comentarios que me digan Oye y la viruta de álamo Pues bueno la viruta de álamo Tampoco deja de ser viruta Entonces puede ocasionar otros problemas de salud Como las heridas en los abazones Que se astillen las patitas También que tenga polvillo Entonces todas estas cosas también las puede traer la viruta de álamo Es por eso que no deja de ser viruta y es mejor dejarlo de utilizar Y también si tú siempre has utilizado viruta Y nunca ha visto problemas de salud en tus hamsters Pues bueno eso no significa que estén enfermos Entonces puede ser que tú lo veas muy bien por fuera Pero por dentro tenga algunos problemas ya de salud A consecuencia de utilizar este sustrato Y bueno pues espero que en verdad dejes de utilizar la viruta Para que tu hamster tenga una buena calidad de vida Y no corres el riesgo De que tu hamster vaya a enfermar en un futuro Por seguir utilizando este tipo de sustratos Así que esto es a tiempo de cambiarla Y utilizar mejor sustratos hechos a base de papel Así que sin más Hemos llegado al final de video Espero que este video te haya gustado y servido mucho Si fue así por favor dejarme un me gusta Para saber de que este tipo de videos te gustan Y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal Así que sin más que decir Recuerda que yo soy Lexin Y que nos vemos en el próximo video ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!